Como un peatón más se ve este semuviente caminando por las calles de nuestra ciudad por toda la zona transitada por ciudadanos que ante el temor de ver esta red le toca cruzar la calle o bajarse del andén. La pregunta es, ¿dónde estará el dueño del ganado y las autoridades de controlar estas situaciones en nuestra ciudad? El ganado al potrero, no a las calles. Por la falta de responsabilidad, un así no es.